Se entregan dos nuevos vehículos de transporte para Jardín Infantil Carita de Ángel y otro dispuesto para el transporte de alumnos del Sistema de Educación Municipal, ambos adquiridos por la municipalidad y con recursos propios. La directora del plantel educacional de primera infancia, Claudia Sepúlveda, valoró la incorporación de este móvil. Es súper importante porque el traslado de los niños de San Calo, Playas Blanca, que es el sector más alejado del jardín, entonces es un beneficio súper importante y súper claro para que ellos puedan acceder a nuestro jardín diariamente. Este es el futuro que tenemos nosotros aquí en la comuna, así que muy satisfecho, como digo, muy contento por lo apoderado, por nuestra comuna y por el trabajo que está haciendo con los niños. Pero no fue lo único, ya que un segundo vehículo fue entregado a la comunidad educacional del Departamento de Educación del Tavo. Se trata de un furgón con capacidad para 13 pasajeros, más el conductor y auxiliar. Con estos dos vehículos es una inversión de cerca de 46 millones de pesos que vienen a reforzar la calidad de educación que ya tenemos en nuestra comuna y que cada día, indudablemente, iremos mejorando más. Y estos móviles vienen a reforzar principalmente a todo aquel grupo etario de nuestros niños más pequeños para que puedan ser trasladados a sus hogares entendiendo las dificultades de locomoción que existen en la comuna y en el litoral central en general. Respecto de soluciones para el tema de matrícula, Seleville indicó que es urgente dar una solución a este problema que afecta a padres apoderados y a los estudiantes que no cuentan con establecimiento. Estamos ya trabajando en un terreno, en un sitio, construyendo la infraestructura necesaria y en un tiempo récord. También tienen que entender los apoderados que un colegio no se construyó de la noche y la mañana. Aún así, nosotros creemos que dentro de 40 o 50 días tendremos construido ese espacio. Ya el ministerio nos ha dado la venia, la Seremi de Educación también. Por lo tanto, hoy día estamos materializando esa necesidad para aquellos vecinos y vecinas que están demandando la matrícula. Así que llamarlos a que tengan un poquito de paciencia, pero sus hijos no se quedarán sin escolaridad. Esta autoridad está trabajando en forma seria y responsable y en el debido momento les presentaremos ese espacio para que se sientan tranquilos y también se les garantice el derecho a la educación a todas las niñas y niños de nuestra comuna del Tau. Asimismo, se destacó la incorporación de dos nuevos transportes escolares para dos niveles educacionales. De esta manera irán ayuda a alumnos y equipos de docentes y también técnicos.